Un saludo cordial para todos aquellos mis amigos que siempre me están saludando y preguntando por mi vida, pues aquí estoy nuevamente con ustedes presentándoles este hermoso paisaje de nuestra amada Sierra Gonavindúa, conocida como la Sierra Nevada de Santa Marta. Desde aquí les envío un fraternal saludo, un abrazo de luz y de amor. A todas aquellas personas que comparten conmigo sus temas y que estamos aprendiendo. Cada uno vamos siendo maestros en la manera que aprendemos y que enseñamos a los demás de nuestra experiencia propia. Recordándoles que el camino de la liberación espiritual es individual y que no es una cuestión de forzar nuestros sentimientos espirituales por presiones, por miedos, sino que es algo que debemos dejar fluir naturalmente porque el ser solamente está, está ahí. Es el ser, no es el pasado, no es el futuro, es el ser que está ahí en el ahora, en el presente, que es donde la vida se manifiesta con pleno poder. De manera que entonces hoy, en la actualidad, donde la tierra y la humanidad se enfrenta a grandes cambios y revoluciones espirituales y materiales, donde nos bombardean con tantos temas como la ley Jezara, Nesara, los maestros ascendidos, el rescate de naves extraterrestres, bueno, todos estos temas que ya hemos hablado en videos anteriores, que son prácticamente, son firmas de distracción, lo mismo que hacen las religiones con la supuesta venida de Jesús, desde hace miles de años, pues con ese mismo tema, y nos hacen alejar del verdadero propósito que es la nave principal que somos nosotros mismos, si usted es una nave, y esa nave tiene un piloto, que usted en este momento la tiene en piloto automático, pero hay que despertar y que sea ese verdadero piloto, que es el ser interno, el maestro interno, la esencia original a que debe manejar este vehículo, y salir ya de este juego, de este videojuego creado por la matriz, que ya pues en general los seres humanos hemos estado haciendo conciencia, expandiendo nuestra conciencia y comprendiendo que es una experiencia temporal, que somos seres espirituales que venimos a tener esas experiencias humanas aquí en este plano de la demostración. Cuando la realidad es que nosotros tenemos el poder y la sabiduría en nuestro interior, solo hay que empoderar el espíritu, como les he dicho, despertar esa magia que hay en nosotros, y comenzar el camino sencillo, porque es un camino sencillo de liberarnos, de desatar y soltar las cargas que hemos cogido en esta experiencia, para que podamos retornar a ese hogar originario, el hogar original de la esencia pura, pero ya con una autoconciencia, ese es el objetivo, y eso se hace, como les he dicho, a través del perdón, a través de sanación de nuestros ancestros, de nuestro niño interior, es algo muy sencillo, no es tan complicado como nos lo han puesto muchas doctrinas, muchos grupos, nos han puesto a leer cantidad de libros, a llenarnos la mente de muchas cosas que no son tan necesarias, cuando lo más necesario realmente es el amor incondicional, abrirnos al amor incondicional por la Madre Tierra, por los seres que la habitan, y amarlo todo, sin condenar, ni criticar, ni juzgar nada, sino vivir el momento presente. Amándolo y abrazándolo todo, con el amor incondicional, y disfrutándolo mucho o lo poco que tenemos, es un gran tesoro lo que tenemos en este momento presente, es lo que yo siempre he comprendido, he experimentado, cuando nos liberamos de todas esas cargas, buscamos el perdón, perdonamos, pues armonizamos nuestra vida, y es algo muy sencillo, aquí venimos a aprender a amar, y las experiencias que hemos tenido de sufrimiento, ya es tiempo de soltarlas, y empezar a aprender a través del Maestro del Amor, no olviden eso, recuérdenlo siempre. Un abrazo de luz para todos, y ahí estaremos en contacto.